El planeta de los simios, la guerra, es la tercera entrega que logró desbancar a Spider-Man Concoming en Estados Unidos en su primer fin de semana. En esta película seguiremos la historia de César. Este simio, que ya habíamos visto, fue criado en un laboratorio sometido a diferentes experimentos y ha adquirido muchos rasgos humanos, entre ellos la capacidad de poder hablar. Después de esto, está inmerso en el bosque cuidando de su comunidad y están siendo amenazados por un grupo de soldados que quieren terminar con ellos porque los consideran una amenaza para la inteligencia humana. Si bien el título nos da una idea de que podremos ver una película que podrá concluir de manera épica esta trilogía, creo que no se acerca mucho con la realidad. Sí, veremos muchos enfrentamientos, también veremos algunas peleas, pero tanto como ver la guerra, quizá no lleguemos a ese punto. En algunos años, sus hijos preguntarán, ¿qué hiciste en la más grande guerra? Y ustedes les dirán, combatí, protegí al mundo. Nosotros los creamos, pero ahora, vamos a acabar con toda su raza. Pero no, la película no es mala, todo lo contrario, es muy buena. Imagínense que un grupo de personas, de hombres, actores, se tienen que maquillar unos puntitos en el rostro, tener una cámara a esta distancia de la cara y actuar como simios. Creo que eso tiene mucho mérito. También, claro, el trabajo que se hace en la computadora para que estas personas luzcan como simios. Pero es muy interesante ver que estos hombres y mujeres que participan en la película, dándole vida a los simios, actúan mucho mejor que cualquier otro actor. Y habría que ver si podremos verlos en una categoría de mejor actor. ¿Por qué no? Eso es algo de lo interesante que veremos en el planeta de los simios. Aunque también la fotografía es algo que se disfruta muchísimo. El poder disfrutar de escenarios en la naturaleza, en el bosque, es algo que se agradece bastante. Y bueno, ya no hablemos de los villanos, que es la parte que quizá no me agradó tanto. Porque vemos a un hombre que sí, parece que es malo, es muy fuerte y está lleno de odio, pero que a la hora de la hora quizá no puede demostrar ese villano que lleva dentro y se queda como a la mitad. Para el planeta de los simios, la guerra le toca un color verde. Por supuesto, tienes que ir a ver esta película porque es una forma de cerrar esta trilogía muy sensata y nos da obviamente el pie para las películas que ya vimos por allá de los años 70 del planeta de los simios y obviamente el trabajo que hace este director Matt Reeves en la película es maravilloso. Se disfruta, no hay muchos diálogos porque la mayor parte de la comunicación de los simios pues es a señas. Sin embargo, la forma en que lograron actuar hace que tú puedas entender perfectamente lo que ellos quieren decir. La actuación es clave para que tú te enganches con esta película. ¿Ya viste la película? ¿Te gustó? ¿Te llamó la atención? ¿Crees que le faltó algo? Deja tus comentarios, platiquemos qué es lo que te pareció esta película que cierra esta maravillosa trilogía. Soy Javier Garzón y te espero en el próximo Semáforo del Cine.